Primeramente nos aseguremos que está en Ohm y encendemos también el transmisor. Izquierda, para moverlo. Aquí tenemos, como hemos dicho, el recelador y esta parte trasera. Bueno, vamos a probarlo. Como podemos ver tiene bastante fuerza, entonces lo que comento es eso, de que como le demos muy fuerte, se nos va. Entonces hay que regular un poco lo que es la velocidad. Vamos a probarlo. Agrega Tituco. Agrega Tituco. Arrogación quema dos en según esta parte.